¡Hace muchísimo, pero muchísimo tiempo! Durante cientos y cientos de años Cuando las personas observaban a las estrellas O también como el sol se mueve por el cielo Pensaban que la Tierra Era el centro alrededor del cual Giraban todos los demás cuerpos celestes Pero a partir del siglo XVI Personas muy curiosas Y seguramente muy atrevidas Empezaron a cuestionar esas ideas Entre aquellos científicos del cielo Se destacaron Nicolás Copérnico Y Galileo Galileo Que empecé Y seguimos educando Le dice el zampá Y le gusta el chipá Me aburro, me aburro, me aburro Y viajo en el tiempo La excursión va a comenzar Hola amigos y amigas ¿Cómo están? Hola, buenas tardes a todos y a todas Que están del otro lado de la pantalla Hola amigos, como todas las tardes Damos la bienvenida Chicos, chicas, maestros, maestras Padres, madres, tutores y encargados A todos aquí Seguimos educando cuarto y quinto grado Claro, estamos comunicados y comunicadas A través de las redes sociales De arroba, canal, paca, paca En Instagram, en Facebook y en Youtube Están subidos todos los programas Claro que sí, amigos y amigas Y mientras hago este tremendo Solo en la guitarra Les comentamos Que si tienen dudas, consultas O algo que comentarnos Mandarnos fotos Lo tienen que hacer al WhatsApp Que vale 11, 32, 62, 63, 62 Y estamos así como juglares Pero también como musicales Y seguimos en este programa Porque seguimos viajando Hoy vamos a viajar, Pablo No lo sé si vamos a viajar Pero ayer lo conocimos Al fenomenal A Copérnico A Copérnico A Copérnico, impresionante Lo conocí yo Y después te conté Te conté cómo había sido Así que esperemos que hoy Pueda viajar en el tiempo O viajar por el espacio, no sé No sé, la que sí sabe Y ustedes saben quién es, chicos Y chicas Es Nuestra maestra Lara Y acá estamos Sigue girando Sigue girando Acá, alrededor De nuestra mascota Que tenemos en cuarto y quinto Y cita alrededor de 12 ¿Cómo andan los chicos En cuarto y quinto grado Con este tema Que nos acompaña Pero por supuesto ¿Cómo nos vamos a seguir Con este tema Que nos inspira Y que nos ayuda Y nos recuerda Cuál es la pregunta Que tenemos esta semana Que tiene que ver con eso ¿Cuál es Samba? ¿Cuál es la pregunta De la semana? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? todos los planetas es verdad es verdad el nombre algunos porque esto como decimos siempre que la ciencia y el conocimiento va avanzando se van conociendo nuevas cosas algunas cosas que se creía que eran de una manera se descubre que eran de otra y hablando de esto justamente vamos a ver cuál es la pregunta del día de hoy como obtenemos información sobre el universo como a ver como ahí tenés un teléfono y mira justamente mira caro lo que está haciendo automáticamente como tenemos información y ella toma un telescopio sin embargo esto no fue siempre así no fue siempre así por eso es muy importante tener presentes cuáles fueron las personas que hicieron que también las maneras de descubrir o de describir los planetas el cielo el universo vayan cambiando y acá tenemos algo que no es cualquier objeto chicos y chicas se dieron cuenta que tenemos en el piso que es esto un hermoso pero hermosísimo telescopio espectacular telescopio samba tenemos en el piso un telescopio y esto tiene que ver con una persona de la que vamos a hablar ahora que justamente fue uno de los que revolucionó la manera de hacer ciencia los instrumentos que se utilizaban para conocer el espacio el universo entonces tenemos que hablar de la ciencia empieza a observar el cielo de manera directa a través de un telescopio cambia el método cambia los instrumentos quiénes chicos y chicas les suena les suena a ver empieza con la g ring ring me sonó galileo 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 a ver si escuchamos acá los ¡Suscríbete al canal! ¡Mamma mía, mamma mía, Galileo Galilei! ¡Ja, ja! ¡Bravo! ¡Gamma mía, bravo! ¡Mamma mía, esta persona, este personaje de la ciencia mundial! El padre de la ciencia moderna. Exactamente, Galileo Galilei. Así que estamos conociendo personajes, chicos y chicas, increíbles. Ahora, claramente, para conocer a Galileo, bueno, no sé, ¿qué opciones tenemos? ¿Usted qué dicen? ¿Qué opciones tenemos? Buscar en la web es re aburrido. Bueno, pero a veces es la opción que tenemos, nosotros la usamos. Tenemos la, podemos ir a una biblioteca, podemos buscar en internet, pero nosotros tenemos otros métodos que son un poquito más interesantes. Tenemos otros métodos, por eso dije que aburrido, porque está bueno buscar, pero en realidad como tenemos otro método nosotros... Tenemos un cohete. Nosotros también cambiamos los métodos. Tenemos, exactamente, nosotros también queremos ser revolucionarios y revolucionarias en la forma de adquirir conocimiento. Tenemos fuentes novedosas que nadie tiene, que son estos viajes que hacemos. Mostraste la nave espacial, pero esta vez... Esta vez, no sé si vamos a viajar con una nave espacial, a conocer a Galileo Galilei. ¿Usted qué dice? ¿Estará en el cielo o estará...? Se me prendió la lamparita de la imaginación, ¿la ves? La re veo. Es la de bajo consumo, como siempre, chicos y chicas. A ver, seguí. Yo sé lo que vamos a hacer. ¿Qué? A ver. Va a pasar lo mismo que pasa siempre. ¿Qué? Pero hoy, yo, Pablo Miguel, DNI... ¿Qué? 998, quiero decir algo. ¿Qué? Decílo, decílo, decílo. Quiero viajar yo en el tiempo. Ay, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Bueno, es un reclamo que la verdad que recién... Sí, me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí. Claro, porque siempre le toca a ella. Sí, o le toca a Zamba, que viaja mucho también. También. También, y es verdad, y a Pablo no le toca tanto. Sí, es un reclamo que tenemos que atender, ¿no, Lara? Porque Pablo no estaría viajando. Qué bueno, yo pensé que te ibas a oponer a mi posición. Es que en un momento decílo, como... Pero quiero decirte que te agradezco. Y sí, y sí, porque la verdad que tenés razón. Igual como nosotros acá nos gusta jugar y todos lo hacemos jugando, yo les propongo a ver qué les parece. Dale. Que hagan un debate de piedra, papel o tijera para ver quién viaja hoy a conocer a la libro. No, pero si ya dijo que sí, no es necesario eso. Si ya me dijo que sí para que vos no se lo quieras, de papel o tijera. Estas cuestiones de los maestros, eso es muy de maestro. Es verdad, es muy de maestro. Es una manera de resolver los conflictos de una manera divertida. Bueno, pero vamos a estar jugando. A ver, porque seguramente los chicos y las chicas dicen, bueno, quiero que viaje Pablo, no quiero que viaje Caro. Y bueno, a ver, a ver lo podemos resolver con el piedra, papel o tijera. Yo igual presento mi queja, porque yo ya tenía el visto bueno de mi compañera. Y yo lo revertí. Porque yo veo que los chicos y chicas quieren ver quién gana en el piedra, papel o tijera. Está bien, bueno. Solo por eso. A ver, chicos y chicas, ¿quieren ver? ¿Quién gana? A ver, ¿quién dicen que gana? Está bien, dale, vamos. A ver, papel o tijera. A tres, el mejor de tres. Vamos. Ya va ganando Cairo, a ver. Piedra, papel o tijera. ¡Oh! ¡Ah, vamos! Este define. Piedra, papel o tijera. ¡Gracias! 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 Y sí, amigos, me tocó ganar a mí, me tocó ganar a mí. Y aquí estoy, Florencia, Italia. En realidad no es Italia, es el condado, el ducado de la Toscana, 1630. Y si la vista no me engaña, miren quién está ahí. O Galileo, Galilei. Buonasera, buongiorno, buena tarde. Buongiorno, buongiorno, ragazzo. Manchare, no, manchare, agora no, manchare no. Más luego, más luego, vaya a comer, manchare no. Estoy aquí observando la luna. No, no, yo, 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 ¿ustedes son Galileo Galilei? Sí, yo, Galileo Galilei. Usted, usted, ragazzo, ¿quién es usted? Yo, yo vengo del futuro, yo son un periodista de Argentina, en el futuro. De Argentina, no conozco. 2021, en el 2021. Eh, 2021, del futuro. Usted, mucho famoso, mucho conocido, y viajamos para conocerlo, para verlo, para escuchar su palabra. Eh, aquí me ve, aquí me ve. Eh, soy Galileo Galilei. Eh, eh, Galileo Galilei. Eh, ¿puedo hacerle una pregunta? Eh, ¿puedo hacerle una pregunta, por supuesto? Eh, bien, bien, eh, yo estoy muy contento, muy emocionado. En mi corazón late, 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 como en Italia 90. Eh, ¿usted conoce a Copérnico? Eh, ¿cómo no voy a conocer a Copérnico? Un grande, un grande, un revolucionario. La teoría helocéntrica saca del centro del universo a la Tierra para pensar en el sistema solar, el sol y alrededor los planetas, como corresponde. Qué emoción, qué emoción. Escuchan, amigos y amigas, las palabras de Galileo Galilei, recordándonos lo que ayer aprendimos con Copérnico. ¿Y cómo pudo usted probar lo que decía Copérnico? Sí, para probar con otro aparato, como el telescopio, aquí tengo, este es un poquito improvisado, pero en mi observatorio tengo algo más sofisticado, ¿sabe? Importante, importante, porque la ciencia, le quiero contar también a los ragazos y a las ragazas que me están mirando ahí, sí. Sí, es bambino, bambina, de toda la Argentina, de todo el país. Eh, bambino y bambina, claro, la ciencia, la antigüedad, era especulativa, era especulativa, decía que era una verdad irrefutable, era irremovible. En cambio, en el futuro, espero que los niños, la niña, los ragazos y la ragazas piensen que la ciencia es observable, es de experiencia, es comprobable, con fundamento, porque la ciencia tiene que ir con fundamento, con la observación, con la experiencia. Eh, bien dicho, bien dicho, Galileo Galilei, yo para que usted se quede tranquilo y no se me halla lo humo a la cabeza, quiero contarle que usted en el futuro, en el 2021, es considerado el padre de la ciencia, el padre de la ciencia moderna. Eh, pero, pero, pero qué alegría, emociono, me emociono. Claro que sí, emocionese, Galileo Galilei, porque es molto famoso y molto querido y molto respetado. Eh, muy respetado, pero usted sabe, usted sabe que me condena, tengo que hablar bajito, porque toda mi teoría, mi teoría ha sido, ha sido condenada por la iglesia, que tiene el poder. En la iglesia, en la iglesia, en la ciencia no tendría que ir de la mano, porque la iglesia tiene el poder, y dice, lo que sí, y lo que no, lo que sí, y lo que no, y eso no está bien, porque la iglesia no tiene que meterse en la ciencia, entiende, en mil, en principios de mil seiscientos, señores, y observando, observando el cielo, observé Júpiter, observé como en Júpiter había unos cuerpos que giraban alrededor de Júpiter. ¿Y sabe cómo he llamado? Lo he llamado ese fenómeno. ¿Cómo? La luna de Júpiter. ¡Eh, qué originales! ¡Eh! ¡Qué originales, Galileo! ¡La luna de Júpiter le puso la luna de Júpiter! ¡Espectacular! Sí, y muy bueno, te anote un lindo título para un tema musical. ¡Eh, luna de Júpiter! ¡Eh, verdad! ¡Eh, verdad! ¡Y todo eso que usted observa, Galileo, lo observa con el telescopio! ¡Eh, lo observo con el telescopio! ¡Este un poquito improvisado, como le dije, pero tengo algo más sofisticado en mi observatorio! ¡Pero aquí no está! ¡Ahí está! ¡Ahí está como en otro lugar! ¡Eh, qué lindo! ¿Qué está viendo? ¿Qué observa? ¡Eh, ¿estís observando el luna! ¡Eh, la luna?! ¡Ah, la luna?! ¡Ah, la luna! ¡Ah, la luna! ¡Este tabla, la luna! ¡Eh, ragazzo! ¡Me está bien usted! ¡Me está muy bien, me está muy engracido! ¡Eso es muy simpática! ¡Gracias! ¡Gracias! Y le voy a proponer que conmigo, en este momento, acontecimiento de la humanidad observa la luna conmigo prego, prego te lo tengo, tú, tú tú, tú, tú te lo tengo, tú, te lo tengo te lo tengo, tú, te lo tengo así que mira, observa la luna conmigo este momento poetico donde usted ragazzo, sus nombres no le dirige eh, mi nombre es Pablo, Paolo Michele Pablo Michele, Pablo Michele Paolo, Paolo Michele, me dice en cada vez que camino por Florencia eh, bien, observa bien la luna mira, observa muy bella la luna, la luna es bella la vida bella, qué linda película qué linda la luna eh, Pablo Michele, quiero que me diga en este momento, qué bello, qué siente cuando mira la luna emociones y veo algo, una esfera muy brillante, veo compuesto y me acuerdo de todo lo que aprendimos y seguimos educando, veo los cráteres lunares la luna, como se llamaba eso los mares lunares observe, observe qué lindo no tiene atmósfera la luna no tiene atmósfera, muy bien sabe mucho, mucho pero por primero mucho, mucho es portugués mucho es portugués pero observe, observe la luna a ver a ver si puede generar ese momento muy poético mientras yo, yo, yo le leo lo que escribía acerca de la luna ah, chicos, regazo, regaza Galileo Galilei no va a escribir no va a decir algo que ha escrito de la luna es muy, es muy emocionante chicos, estoy muy emocionado muy contento, muy feliz eh, Pablo Michele observe la luna la luna es de piel áspera y desigual cubierta en toda parte como la superficie de la tierra de enorme prominencia profunde valle y abismo por eso la luna cuando dice que solamente es una luz brillante que luz brillante hay, hay, hay valle hay montaña hay superficie hay sombra Pablo Miguel yo lo veo, yo lo veo y bueno, ahí está el descubrimiento de la luna ¿sabes por qué? porque la luna tiene su fase uno está aquí en Florencia en Firenze estoy aquí soy Galileo Galilei y estoy mirando la luna y tiene fase ¿por qué tiene fase? porque la luna el sol la tierra se van moviendo se van moviendo y van teniendo la fase y para eso tengo una canción que le quiero cantar a todos los chicos y las chicas ¡eh, Galileo Galilei además de ser poeta de ser escritor de ser autónomo también canta canciones chico y chica canto y me voy a poner una delante del escritorio no, no vengo ahí estoy muy emocionado yo veo que su ojo también está muy emocionado Pablo Miguel Pablo Miguel presta atención ¿qué puedo cantar? le voy a enseñar una canción quizá la conozca no, Pablo Miguel no, Pablo Miguel esa canción no le voy a cantar la fase de la luna yo no sabía ninguna ahora te la digo aprendela conmigo repite, Pablo Miguel la fase de la luna yo no sabía ninguna ahora te la digo repítela conmigo la llena la redonda la nueva no la ve la creciente la menguante al revés espera para te recordarlo ¿era? bien, vamos juntos y vamos bailando ¿cómo era? bien, la fase de la luna yo no sabía ninguna ahora te la digo repítela conmigo la luna la ronda yo no la ve la luna la lenguante es al revés eso la fase de la luna yo no sabía ninguna ahora te la digo repítela conmigo la fase de la luna yo no sabía ninguna a vos vos sí ¿qué te gustaría que enseñara en la escuela? a ver a mí me parece que lo que enseñan está bien me gustaría que enseñen mucho fútbol a mí me gustaría que enseñen arte porque el arte es una materia que inspira está bueno yo todo muy lindo todo muy lindo pero ¿sabés quién decide todo lo que se estudia en las escuelas del país? el ministro de educación de la nación los ministros de las provincias y sus equipos el director de cada escuela la última con opciones a ver si la sacas que toman en cuenta cuando deciden qué enseñar en las escuelas lo que la sociedad considera importante que los chicos sepan en un momento determinado lo que enseñan los programas de televisión y radio lo que se enseñaba en la época de los dinosaurios ¿quién la sabe? no la primera la de... ¿me repetirías la primera? lo que es importante que los chicos sepan si fueras maestro o maestra ¿qué querrías enseñar? o sea ¿de qué materia? de educación física de matemáticas y lengua para enseñar a los niños a mí me gustaría ser maestra de lengua dibujo yo enseñaría a ordenar tu cuarto porque tu mamá siempre te dice ordena tu cuarto ordena tu cuarto ordena tu cuarto es muy buena ese material se viene la difícil con esta te agarro no la sacas ni ahí ¿todos los chicos del país estudian lo mismo en sus escuelas? ¿clari? no puedo contestar eso no tengo ni idea ¿clari? se me durmió el pie dale Ruti dale claramente no hay contenidos que sí se dan en todo el país que son comunes a todas las provincias pero hay otros temas que varían de acuerdo a cada lugar ¿no? no va a ser lo mismo un contenido de la quiaca que un contenido de la pampa está bien tengo que aceptar lo dijiste bien sí amigos y amigas a pedido del público ha llegado este segmento que lo teníamos un poco olvidado pero hoy lo trajimos a la memoria el momento de los chistes y las chistas y está relacionado como tenía no podía ser de otra manera al universo los planetas al cielo etcétera etcétera ¿de Marte de Marte de Marte ¿de Marte de quién? muy bueno muy bueno muy bueno tengo uno tengo uno tengo otra tengo otra un niño le pregunta a su padre ¿cómo se llama aquel extraterrestre que sale por la boca? el padre le contesta aliento ¿cuál es el lugar favorito de un astronauta en la computadora? ¿cuál? la barra espaciadora está bien está bien muy bueno muy bueno Juan le pregunta a Julia ¿sabés quién es el hermano gemelo de ET? no ¿quién? responde Julia doble T doble T no lo entendí mucho pero está bien ¿no? está bien tengo otro tengo otro está bien está bien ¿cuál es el colmo de un astronauta? ¿cuál? ¿cuál? que dan quejarse de no tener espacio claro el espacio claro el espacio miren este mamá mamá ¿qué? la tierra es redonda y se llama planeta ¿verdad? sí si fuera plana ¿se llamaría redondeta? ¡está bien! es bueno está bueno está muy bueno muy bien espectacular 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 me gustaron los chistes ¿tenés otro? ¿vos tenías otro? no, no tengo más yo tampoco claro yo me acordé de uno que lo sé de memoria porque me lo contaban siempre no, no, se puede se puede contar mamá mamá si el planeta fuera cuadrado y fuera un cubo ¿cómo nos llamaríamos? cubanos o cubetera también ahora pregunto sí pregunta, pregunta y salto de una cosa a la otra sí ahí está saltemos saltemos de tema este es un programa miren chicos y chicas tenemos para compartir con ustedes este programa que se llama World Wide Telescope World Wide Telescope que es un programa que lo que hace es hacer como una simulación de lo que podríamos ver por un telescopio entonces nos trae imágenes del cielo, del espacio, de cómo las podríamos ver si estuviéramos mirando un telescopio entonces ven que ahí tienen, este sepan que está en la compus de conectar igualdad e igualdad lo tienen y se puede bajar o se puede ver sin necesidad de bajarlo, así que lo pueden buscar o sea, todos y todas podemos colgarnos por decirlo, o investigando, observando exactamente, en este programa World Wide Telescope, me encantó decirlo Juan Manito, Juan Manito, Juan Manito marcó Mercurio Juan Manito marcó Mercurio Juan Manito marcó Mercurio Juan Manito marcó Mercurio elegimos que queremos ver y nos trae esa imagen Mercurio, Mercurio como si estuviéramos mirando por un telescopio ahí viene, ahí viene, ahí viene muy bueno ajustamos la lente, vemos la superficie ¿saben qué es con lo que es en el minículo de Galileo Galilea? espectacular vamos, ahí Juan Manito puso, a ver qué puso a ver, se mueve Juan Manito ahí está Saturno para ver los anillos, a ver si se ve Saturno, a ver los anillos de Saturno claro, miren ahí están las coordenadas, las estrellas entonces se va acercando son las constelaciones se acerca, se acerca miren qué interesante es como si estuviera así veríamos y viéramos por un telescopio un telescopio potente, de los que se utiliza ustedes saben que hay distintos tipos de telescopios hay telescopios que están en la Tierra y hay telescopios que están en el espacio claro algo telescópicamente necesitamos observar es la cara de asombrada de Carolina Molini cuando ve un planeta, es increíble no se la pierdan en el próximo ahí está Neptuno, a ver Neptuno a ver Neptuno viene, 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 viene recalculando vamos a Neptuno se acuerda que habíamos dicho que se lo veía de este color pero qué chiquitito que es porque la luz era tenía metano entonces por eso se lo ve así azul increíble uno más uno más uno más ahí está ¿a dónde vamos? a ver la Tierra a ver la Tierra desde el espacio a ver si me reconozco está la Luna también a ver si los chicos y las chicas pueden encontrar dónde estamos nosotros ¿podremos ver a República Argentina? queremos ver la Tierra ¿estaremos nosotros en la Tierra en este momento? ¿o estamos en el... se está haciendo Marte ahora Juan Mano dijo no, la Tierra ya la conocen vamos a Marte a Marte no de a mar sino de Marte del planeta lo que vemos en rojo son las constelaciones y se acuerdan chicos y chicas hay como 800 constelaciones reconocidas pero hay infinitas tantas como vos quieras unir y formar figuras exactamente podemos unir ¿quién no se colgó alguna vez? ahí está ¿este Marte? unir estrellas la esfera roja ahí está Marte y hoy miércoles vemos Marte estamos atrasados bueno muy lindo esto para investigar con tiempo pueden buscar pueden investigar todas las opciones que hay porque tener un telescopio es complicado pero con este programa lo podemos ver ¿qué me decías? vamos a conocer Calisto ¿alguna vez fueron a Calisto? no porque no se puede pero lo van a ver en este programa Calisto es una luna de un planeta sí la luna de Júpiter este programa nos la va a traer ¿está listo Calisto? a ver démosle tiempo démosle tiempo porque viste la internet tiene sus cienes por supuesto por supuesto ¿está listo Calisto? Calisto ahora vamos a otro lado no estaba listo no estaba listo no estaba listo está bien es como bueno la tecnología pasa Lili 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 no le he comprendido bien Lili escuchame Calisto uy mirá mirá lo que es Júpiter mirá acá mirá Júpiter ¿se acuerda que tenía raya? qué lindo maravilloso bueno o sea que los chicos y las chicas pueden observar esto pero también hay un lugar sí donde pueden ir los chicos y las chicas de nuestro país a observar el cielo a descubrir la luna los planetas ¿no Carolina? es un lugar que está espectacular queda en Tucumán y hicimos una nota lo conocimos Alberto Mancilla que es el director del observatorio Ampimpa hicimos un zoom buenísimo que duró tres horas y media pero vamos a ver el resumen lo vemos ahora de esta manera ¡yupi! y teníamos ganas de hacerte algunas preguntas por ejemplo la primera es ¿qué es un observatorio astronómico y para qué sirve? bien un observatorio astronómico es un centro de investigación y estudio del cielo y puntualmente del cielo de los objetos que se encuentran y los astros que se encuentran dentro de esa gran estructura que llamamos universo esa investigación se lleva adelante principalmente utilizando telescopios y recién dije bueno que estás en Tucumán está ahí el observatorio ¿y por qué eligieron ese lugar para ubicarlo? bueno es muy importante este concepto porque los observatorios astronómicos en general salvo que estén dedicados a una difusión dentro de una ciudad o al público esencialmente al público y no a investigación se ubican en lugares muy especiales lugares de gran altura en general más de 2000 metros de altura sobre el nivel del mar es lo ideal porque de esa manera dejamos debajo las capas más densas de la atmósfera y más contaminadas también entonces en general preferimos los observatorios a más de 2000 metros de altura y en lugares áridos es decir no nos sirve una montaña que esté cubierta de selva porque eso es un lugar húmedo entonces en Tucumán que tenemos montañas con selva nos tuvimos que ir a más de 150 kilómetros de la capital de San Miguel de Tucumán y a 2500 metros de altura en la zona árida de alta montaña porque es fundamental que la humedad ambiente promedio a lo largo del año no supere el 15 o a lo sumo el 20% eso nos da a nosotros que en el observatorio de Antimpa tenemos 250 noches despejadas al año y una viafanía una transparencia de la atmósfera ideal para un observatorio recién hablabas de los telescopios ¿qué podemos observar a partir de los telescopios y qué objetos están visibles? bueno nosotros estas vacaciones de julio que estamos desarrollando programas educativos para el público en general para las familias que están paseando por el norte argentino estamos observando bueno según el día que se trate el objeto más atractivo para todo el público normalmente es Saturno que lo estamos observando a la madrugada también está muy cerquita Júpiter en muy buenas condiciones y también estamos haciendo observaciones de la Luna que es lo que nosotros llamamos espacio cercano es decir Júpiter Saturno la Luna todo esto está dentro del sistema solar y después las noches que no nos molesta la Luna o la Luna es muy luminosa y apaga muchos objetos interesantes estamos haciendo lo que se llama espacio profundo es decir observar ya objetos muy lejanos como pueden ser cúmulos estelares nebulosas galácticas estrellas dobles etcétera que son ya objetos que están fuera del sistema solar los observatorios solares requieren telescopios solares telescopios especialmente preparados para observar el sol normalmente la principal observación que se hace es de manchas solares es la primaria la que ya Galileo hizo hace más de 400 años y hoy sabemos que las manchas solares tienen un ciclo ciclo de manchas solares que se repite cada 11 años es decir el anterior fue 2013 el próximo 2024 2025 así que ya estamos francamente en camino hacia un máximo solar seguramente hacen preguntas sobre mitos sobre leyendas bueno sí la astronomía está digamos es muy rica en mitos y leyendas porque los seres humanos desde la antigüedad observaron el cielo y siempre se preguntaron qué son esos astros que brillan en el cielo como muy bien lo explicaba el inigualable Carl Sagan en sus series cosmos posiblemente lo primero que se imaginaron los pueblos antiguos es fogatas en el cielo y quiénes serían las estrellas una estrella es muy parecida a una fogata vista de muy lejos parpadea es una luz puntual bastante puntual así que posiblemente los pueblos antiguos pensaron que había seres superiores los dioses y que las estrellas no eran sino los fuegos de los dioses ese es un mito muy lindo muy interesante nosotros en la cultura occidental hemos heredado básicamente la mitología griega así que los nombres de nuestras constelaciones los nombres de los astros que tenemos en la cultura occidental corresponden a la mitología griega pero sí no hay que dejar de mencionar que también hay una mitología muy rica de nuestros pueblos originarios es decir desde América del Norte desde Alaska hasta la Patagonia todos nuestros pueblos originarios de América han desarrollado mitos muy ricos y por supuesto donde los griegos posiblemente veían Andrómeda o Pegaso o Perseo o veían un animal mitológico los nuestros veían águilas serpientes cóndores entonces eso está muy asociado a la cultura de cada uno de los pueblos y la de nuestros pueblos originarios es sumamente rica que bárbaro Alberto ¿nos recordás cómo podemos encontrar el observatorio para todos los chicos y las chicas del país que tengan ganas ya mismo de ponerse a investigar? sí nosotros nuestro principal medio de comunicación es nuestra página web que es cielosdeampimpa muy fácil cielosdeampimpa.com y después también nos pueden encontrar con muchísima actividad tanto en Facebook como en en Instagram así que poniendo simplemente googleando Facebook en Facebook observatorio en Pimpa o en Instagram nos encuentran muchas gracias Alberto Mancilla por todo lo que nos contó y acá estamos en vivo esto es increíble estamos todos emocionados y emocionadas chicas porque no solo en el observatorio se pueden ver cosas increíbles pero miren lo que estamos viendo ahora contalo Carolina contá que es esto y acá hay un astronauta de la NASA que está transmitiendo en vivo lo que ve él de su punto de vista esto sucede en este preciso instante chicos y chicas están transmitiendo imagínense que nosotros somos él claro que estamos ahí nosotros y nosotras en vivo en este momento yo no lo puedo creer tengo toda la piel de gallina mirá las piernas sentí que son tus piernas sí mirá sentí que son tus piernas es una estación espacial sí ubicada en algún lugar del espacio y está transmitiendo para todo el mundo en vivo las imágenes que va obteniendo claro nos está compartiendo lo que ve ay no increíble está viendo el planeta tierra mirá si saludamos quizá nos ve hola qué maravilla no 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 increíble qué lindo qué lindo cómo se puede hacer cómo podemos a ver le preguntemos a producción cómo los chicos que quieren ver esto cómo pueden hacer claro dónde tienen que meterse qué tienen que hacer en youtube ponés en vivo desde el espacio y aparece en vivo desde el espacio anoten chicos y chicas ya tenemos para ir al observatorio ahora yo lo veo maravilloso maravilloso y vos decís imagínense que son sus piernas a mí me da un poco de escozor de chuchito a ustedes por supuesto por supuesto pero bueno el entrenamiento es increíble cómo evolucionó la humanidad recién entrevistamos a Galileo Galilei vos fuiste a ver a Galileo Galilei un personaje increíble increíble me hizo cantar me contó me hizo ver la luna espectacular claro pero tenés razón claro de eso sería Galileo Galilei que fue refutando ciertas verdades que había al 2021 ya directamente poder viajar y ver la tierra desde esta perspectiva y en directo no estando ahí en directo no estando ahí es maravilloso es maravilloso así que bueno no se vayan de ahí porque hay más sorpresas en el bloque que viene a ver me voy a ir a ver si te conoces ahí también hola hola las dos cosas que me gustan hacer son patín y escuchar cuentos todos los personajes ahí la familia Pampa los filas y el guardián enmascarrado eso me gusta ver esas dos cosas y también me gusta todo ver y eso paca paca patinar y estar en familia lo que más me gusta hacer a mí es jugar a ajedrez a algún torneo y después otra cosa también que me gusta hacer es salir a andar en bicicleta con mis papás y con mi hermana jugar con las flores y correr en un auto que cambia de color yo me voy me voy a pasear en un auto que cambia de color yo me voy me voy a pasear algunas veces amarillo cuando le da el sol otras veces es azul cerca del mar verde verde es cuando está llegando al campo y después se pone gris en la ciudad en un auto que cambia de color yo me voy me voy a pasear en un auto que cambia de color yo me voy me voy a pasear mi auto es camaleón me lleva donde voy y cambia de color mi auto es camaleón su ruido y su motor me da y mira auto camaleón auto camaleón en un auto que cambia de color yo me voy me voy a pasear en un auto que cambia de color yo me voy me voy a pasear algunas veces amarillo cuando le da el sol otras veces es azul cerca del mar verde es cuando está llegando al campo y después se pone gris en la ciudad mi auto es camaleón me lleva donde voy y cambia de color mi auto es camaleón su ruido y su motor me trae inspiración auto camaleón auto camaleón en un auto que cambia de color yo me voy me voy a pasear en un auto que cambia de color yo me voy me voy a pasear en un auto que cambia de color yo me voy me voy a pasear en un auto que cambia de color yo me voy me voy a pasear samba se ríe se ríe se ríe y no vamos a viajar por el espacio sino que vamos a viajar por la lectura ¿no Lara? exactamente porque hay muchas formas de viajar siempre decimos que también con la imaginación se viaja también con las historias se viaja y hoy tenemos para compartir una historia de Ruth Kaufman y Diego Bianchi que se llama Muy lejos de la tierra y obviamente ya con el título vemos que tiene que ver un poco con esto que estamos viendo entonces dice así Rita siempre quiso ser astronauta a los 12 meses cuando los bebés dicen las primeras palabras Rita no dijo pan no dijo mamá ni papá su primera palabra fue luna en su casa nadie se asombró nadie pensó que esa bebita algún día querría ser astronauta quizá porque luna era también el nombre de la mamá de Rita que vida a los 3 años comenzó a jugar con muñecas en vez de jugar a las visitas o a la mamá y el papá Rita les organizaba vuelos espaciales sentaba a una muñeca en su sillita la ataba al respaldo con un cordón y ya la lanzaba hacia arriba las muñecas sonreían de gusto supuestamente al despegar del suelo buena idea esa buena idea aunque aunque dice acá ay más de una vez perdieron una pierna o un brazo en el aterrizaje pobre muñecas cuando alguien le pedía un dibujo ella hacía un cohete jamás dibujó una casa con chimenea y árboles y un camino en verano subía a la terraza con su sillita sin prender ni una luz se quedaba muy quieta mirando el cielo repleto de estrellas imaginaba rutas que cruzaban el espacio rutas por las que viajaría a bordo de su nave una noche le mostró las rutas a su papá él le enseñó los nombres de algunas estrellas y juntos le inventaron un nombre a las demás esa misma noche el papá le prometió un viaje espacial como regalo de cumpleaños el día de su cumpleaños Rita y el papá se levantaron antes del amanecer la mamá les dio los alimentos para el viaje y les pidió que se cuidara mucho al subir a la nave primero tomaron un tren y viajaron durante tres horas el tren se detuvo en la última estación era inmensa bajaron del tren y entraron a una ciudad que Rita no conocía luego tomaron un ómnibus vieron cientos de coches edificios altos montones de personas caminando juntas tantas como Rita no había visto jamás bajaron del micro frente a unos rascacielos es aquí dijo el papá Rita miró hacia los costados y no vio un solo astronauta ¿dónde está la nave? preguntó ni un cohete asomaba por el horizonte atravesaron un jardín subieron por unas escalinatas y pasaron una puerta de vidrio que se abrió ni bien ellos se acercaron wow entraron en un salón enorme el piso negro brillaba el techo estaba muy por encima de sus cabezas Rita Rodríguez astronauta llamó la llamó el papá con una voz seria ¿está preparada para abordar la nave? sí contestó estoy preparada dieron solo dos pasos más y se pararon frente a unas puertas de metal las puertas se abrieron automáticamente y los dos entraron en la nave las puertas volvieron a cerrarse el papá de Rita apretó un botón que tenía el número 60 en un segundo la nave despegó Rita apoyó la cara contra una de las paredes de la nave eran de vidrio totalmente transparentes la ciudad con todas sus cosas casas y personas iba haciéndose más y más pequeña los edificios que le habían parecido tan imponentes ahora se achataban frente a sus ojos de repente la nave bajó bruscamente la velocidad Rita sintió el estómago en la garganta entonces la nave frenó y las dos puertas de metal volvieron a abrirse Rita y el papá se tomaron se tomaron de la mano para subir perdón para salir al espacio exterior desde esa altura podían ver toda la ciudad autos de distintos colores corrían por caminos negros aquí y allá algunas manchas verdes los edificios como cajitas agujereadas y por todas partes miles de puntitos que se movían así se veían las cosas y las personas desde tan alto Rita empujó al papá para volver a la nave despegaron aterrizaron pensé que se había caído el papá no despegaron entonces despegaron aterrizaron volvieron a despegar 37 vuelos contó el papá afuera empezaba a oscurecer es el último dijo el papá ¿puedo ir sola? el papá miró los pies de su hija las piernas el cuerpito las manos y los ojos brillantes está bien aceptó las puertas se abrieron y los dos entraron en la sala de la nave el papá apretó el número 60 porque Rita solo llegaba hasta el 6 y en puntas de pie después papá salió y ella se quedó sola las puertas se cerraron y la nave despegó apoyada contra el vidrio Rita vio como las luces de la ciudad iban encendiéndose de a poco también vio mirando hacia arriba que en el cielo empezaban a brillar las estrellas que ella conocía cuando la nave se detuvo ella no bajó se quedó muy quieta sola sola en el espacio sola en la nave sola en el medio de la noche contó hasta 10 y apretó el botón con el número 1 la cabeza de su papá fue agrandándose a medida que se realizaba el descenso el viaje había sido un éxito en la plataforma de aterrizaje se abrazaron muy fuerte como dos personas que han estado separadas años luz de distancia que lindo rita que lindo viaje hizo rita bueno otra manera de cumplir los sueños no y ahora vamos a viajar hacia el repaso y me voy a poner el casco porque corresponde para este viaje va a ser un recontra repaso y hoy conocimos los descubrimientos de Galileo Galilei aprendimos sobre los instrumentos para observar el cielo los telescopios conocimos un observatorio ubicado en Ampimpa Tucumán y de esta manera nos despedimos hasta mañana ¿verdad? claro que sí amigos y amigas hemos conocido a Copérnico a Galileo Galilei Lara nos ha contado cuentos hemos viajado por tu cuadro y hemos visto o vivo directo o astronauta del mundo ¿cuántas cosas más nos esperan mañana chicos y chicas? nos vemos a las 5 de la tarde en Paca Paca para seguir viajando un besito un besito a Licho y a Kika que están ahí que nos están mirando chau nos vemos en la luna en la luna ¡sí! hay una palanca un pasadizo un monumento un sillón con no pasar vamos con samba aprendamos nuestra historia él nos lleva a volar ¡vá! ¡y si suena una trompeta a la carga mis valientes vamos valientes todos a la carga luchemos ¡por la libertad!